Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Tiri, 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 tiri Pa' abrirle esos labios yo le encontré la clave Si tocas la puerta ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame, como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez Cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé Dije, anote un gol Lalo, Maradona me acompañó La mano de Dios ¿Cómo tú te pones? Cuando mi lema te destruyó Nada de pom, 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 pom Te lo creas que hoy te toca De vivir el pasado que estamos presentes Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Na, 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 na Como la primera vez Yo recuerdo Que tú me besabas y me llevabas al cielo Me tenías envuelto Ma, cuando me iba, regresaba por más Ay, bebé Nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Tomasita Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecitos Un besito Dos besitos Tres besitos Tres besitos Suavecitos Bésame, bebé Como la primera vez 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 Bésame, bebé ¡Suscríbete!